Volando al revés, el pájaro más pequeño, calentito en su nido. L-B-O-L-A-N-I-D-A-O-R-E-B-U-E-J Con los ojos cerrados, salta fuera del nido. Y se aleja volando, volando al revés. Con los ojos abiertos y mira hacia abajo. Solo ve las nubes volando al revés. Y oye cantar el río y ve nacer la lluvia. La lluvia está roja volando al revés. Las montañas están arriba y el sol calienta ahí abajo. El sol está ahí abajo volando al revés. Por encima de la luna brillan mil ventanas. Por encima de la luna volando al revés. Va descendiendo el humo bajo un gran techo de asfalto. Va descendiendo el humo volando al revés. Las olas se están cayendo y de su cresta los barcos. Hay que se caen las olas volando al revés. Los árboles se están meciendo con las ramas en la tierra. Y las raíces al viento volando al revés. Tira, tira y baja, sube y coge los niños que están jugando. La pelota baja y sube volando al revés. Otro pájaro pequeño vuela más cerca del suelo. Se ven, se alegran y cantan. ¿Qué tal vas por ahí arriba volando al revés? Y se van volando juntos. Y se van volando alto. Y se va volando bajo. Volando al revés. Bebe